Es un balance espectacular, Sole, porque, como lo dije, la vez que llegué, me impresioné con el cariño de la gente, con el respeto, con el cariño hacia mi música. Me sorprendí, como te lo digo y lo vuelvo a repetir, la función que se agregó, además, fue para mí un regalo maravilloso que esta noche ya la puedo cumplir y despedirme, Dios me diante, ojalá no sea la última vez, ojalá que ya el próximo año vuelva, porque me llevé un cariño maravilloso, una impresión espectacular, no solo en el concierto, inclusive cuando me iba a tomar un café por algún lugar acá de Tucumán, que es precioso, la gente, cómo me saludaba, cómo se tomaba fotografía conmigo, cuando me separaban de una mesa a otra, me regalaban chocolates, no, fue realmente espectacular. Presentando Seducción, háblanos un poco de este último trabajo discográfico. Bueno, es un álbum que tiene 10 canciones, de las cuales hay dos duetos, uno con Marco Antonio Solís, del tema Sigue Sin Mí, y Todo en Tu Vida, que es un dueto que hice con Christian Castro, que ambos artistas son amigos, y los quiero muchísimo y los admiro profundamente. Y es un álbum que me ha dado muchas satisfacciones, disco de oro a los 48 horas, como uno de los álbumes más vendidos, también la categoría Top Latin, un álbum de revista Billboard, y más encima la nominación al Grammy que tuve, que vino a coronar, este año de satisfacciones maravillosas. ¿Podría haber un show con Marco Antonio Solís? Me encantaría, me encantaría que algún día se pudiera dar, sería maravilloso, sería un sueño y me encantaría. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en concierto, en el Madison Square Garden, me recuerdo hace un año atrás, para el Día del Amor, y sería una linda experiencia, por supuesto, volver a repetirlo. ¿Cómo termina esta gira? Bueno, de momento, en lo que resta de este año ya, una vez terminado lo de Tucumán, de Argentina, me voy a Chile por un día, para estar con mis hijos unas horas, y luego ya parto a Colombia para conciertos, Chile también, y bueno, ya se termina el año, y espero ya en enero y febrero comenzar con países que no tuve el tiempo de visitar en esta ocasión, como Honduras, Costa Rica, Dios quiera, porque me piden de muchos lados en Twitter, y no tengo fecha todavía, entonces vamos a ir agendando. Muchas gracias.